¿Cuál es la emoción total? El profe nos pidió siempre probar, probar y por ahí se me dio la ocasión, gracias a Dios se me dio el gol. No, no, confianza extra no, porque sea juvenil no hay que subestimar, siempre salimos con todo a ganar y de eso nos pidió el profe, salí a ganar y eso hicimos. No, no, no es nada grave, es todo normal por la pretemporada, poco a poco con el favor de Dios me irá adaptando, pero todo está bien, todo está bien.